Este 22 de diciembre, el Pleno del CNE aprobó los diseños de papeletas, documentos y sobres electorales para el Referéndum 2023 y la Consulta Popular de Sevilla-Dombosco de la provincia de Morona-Santiago, que se realizarán en conjunto con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el próximo 5 de febrero. Las mismas contarán con tres niveles de seguridad, entre ellos elementos de apreciación visual, tinta de seguridad invisible con reacción a la luz ultravioleta, estructuras de alta complejidad que permite evidenciar elementos ocultos una vez que se intenta fotocopiar o escanear los documentos impresos. De esta manera, el CNE ratifica su compromiso de llevar a cabo este proceso electoral de forma técnica, participativa y transparente, garantizando el respeto de la voluntad popular. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales, CPCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti.